De forma biosegura y gradual regresarán las clases presenciales a los colegios públicos de la ciudad el próximo 25 de enero. La alcaldesa de Bogotá informó que los protocolos están listos para retornar a los colegios de una manera segura ante el COVID-19. El 25 de enero vuelven los colegios públicos, están convocados todos los maestros, maestras, directivos, a que inicien con los protocolos que ellos han acordado, con todas las medidas de bioseguridad que les va a garantizar la Secretaría de Educación, la planeación del nuevo año escolar. La Secretaría de Educación proyecta que en el primer semestre del año entrante los 399 colegios oficiales abran sus puertas garantizando el bienestar y la salud de 800.000 estudiantes. Según la entidad, el calendario académico de 2020 en los 339 colegios oficiales finalizó el viernes 27 de noviembre. El receso estudiantil va desde el 28 de noviembre hasta el 24 de enero de 2021. La entidad aseguró que ya se tienen los elementos de bioseguridad como jabón, alcohol, gel antibacterial y la instalación de lavamanos para los estudiantes. Asimismo, se tienen caracterizados los maestros que continuarán en teletrabajo, teniendo en cuenta su edad y enfermedades de base. La Secretaría de Educación y profesores se reunirán a mediados de enero para dar a conocer los detalles finales sobre el regreso a clases.